La digitación es uno de los pasos más importantes que tiene la técnica pianística. Estamos hablando de técnicas pianísticas de virtuosos. O sea, existen diferentes maneras de ver una digitación. Por ejemplo, uno de los pasajes más difíciles que hay, por ejemplo Chopin, la bronesa esta. Este pasaje. Yo siempre la pongo. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. Es la que yo siempre empleo para todas. Entonces. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3.